Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Este domingo se cumplirán las elecciones en la hermana República de Venezuela en medio de un ambiente polarizado. El socialismo de Maduro y la derecha representada por Capriles definirán el rumbo de Venezuela. Y ahí empezó el camino. Inmediatamente, Hugo Chávez. De este tema estaremos hablando en el transcurso de la siguiente emisión. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6.medio30.com En Facebook estamos como las noticias 6.30 y en Twitter nos pueden encontrar como arroba las noticias 6.30. Aquí están nuestros titulares hoy viernes. El próximo domingo Venezuela elige Capriles o Maduro. Golpe al narcotráfico. 600 kilos de cocaína incautados en Bolívar y Atlántico. Cayó Ana Sofía Mesa. Gobernador confirmó que Consejo Superior de la Unión Atlántico solicitó su retiro. Complacencia por traslado de procesos que relacionan a la exdirectora de la Unión Autónoma mostraron abogados en Barranquilla. Barranquilla, sede del Congreso Panamericano de la Logia Mazónica. Equipo ganador no se cambia. Alexis García le sigue apostando a la nómina que ganó en Cúcuta. Y en entretenimiento, espere hasta dónde puede llegar la obsesión por la vanidad. Ya nos vemos. Muchísima atención. El mundo está a la expectativa del resultado de los comicios del próximo domingo en Venezuela, que tiene como contrincantes al presidente Nicolás Maduro y al aspirante Enrique Capriles. Burguesito irresponsable. Tú nunca has cobrado una quincena porque nunca has trabajado. Mi lucha es a favor de los trabajadores, de los venezolanos. De esta manera terminaron las campañas de los aspirantes al poder en el vecino país de Venezuela. Solo se contó con 11 días para ganarse la simpatía de los votantes. Es el periodo más corto que se ha tenido para hacer campaña. El presidente encargado, Nicolás Maduro, candidato del oficialismo, continuará con la labor de quien asegura ese heredero, el fallecido presidente Hugo Chávez, mientras que Enrique Capriles, por la oposición, envía un mensaje de apoyo al cambio en el gobierno de ese país. A los fuertes discursos por parte del candidato de la oposición, se suma la prensa estadounidense, que indicó que aunque Maduro gane las elecciones, gobernaría bajo la sombra de Chávez. Sin embargo, Nicolás Maduro arremetió contra los opositores, expresando que es claro que los venezolanos en mayoría apoyan el oficialismo, esto evidenciado en hechos como la gran afluencia de asistentes a las obras fúnebres del fallecido mandatario, fue el gran apoyo que recibió durante los días de campaña por parte de los venezolanos. Por su parte, líderes de opinión de Venezuela advierten un mensaje ambiguo en el candidato Enrique Capriles Radonsky, expresando que se trata de un juego de confusión, refiriéndose al intento de apropiarse de símbolos y expresiones del discurso chavista para hacer creer a su juicio que existe un chavismo sin Chávez. El mundo se encuentra a la expectativa de los resultados de los comicios electorales en Venezuela, para saber quién llevará las riendas del vecino país. Y un importante golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico de drogas que operan en la región Caribe, confirmó hoy el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con la incautación de más de 600 kilos de cocaína. Un duro golpe a las bandas dedicadas al narcotráfico, asestó a la Fuerza Pública en los departamentos de Bolívar y Atlántico, tras la incautación de más de 600 kilos de cocaína en operativos realizados en esta zona. La información la confirmó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien dijo que con este duro golpe se estaría afectando las finanzas de la banda criminal de los urabeños. Los operativos adelantados por la Policía Antinarcóticos y la Armada Nacional dejaron como resultados 280 kilos de cocaína encontrados en una máquina en el puerto de Cartagena y más de 358 kilos de cocaína en el corregimiento de Puerto Caimán, en el departamento del Atlántico. Según el ministro, esto hace parte de la ofensiva contra las bandas dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado. Después de más de 7 horas de debate en el Consejo Superior del Atlántico, el gobernador José Antonio Cégebre confirmó la desvinculación del cargo de la rectora Ana Sofía Mesa. El gobernador del Atlántico, José Antonio Cégebre, confirmó la salida de la rectora de la Universidad del Atlántico, Ana Sofía Mesa de Cuervo, con el siguiente comunicado. Cumplidas las condiciones para la desvinculación del cargo por edad de retiro forzoso y habiéndose expedido resolución de reconocimiento de pensión económica de vejez, se ha ordenado a las dependencias administrativas competentes de la universidad realizar todos los trámites para su efectiva inclusión en nómina de pensionados. Con fundamento en lo anterior, se han impartido instrucciones precisas con la vigilancia del Consejo Superior para que se reporte el retiro del sistema pensional a partir del día 30 de abril del 2013. Esta medida provocó molestias por algunos miembros del Consejo Superior, quienes pedían la salida inmediata de mesa por edad de retiro forzoso, pero se acordó seguir con los procedimientos legales. Los representantes de los estudiantes y del profesorado manifestaron que ellos querían que el retiro de la señora rectora fuera inmediato. Consideramos que debía ser de acuerdo a la ley y de acuerdo a las jurisprudencias y en violentarle los derechos a la señora rectora. A mediados de mayo, se estima que se está eligiendo el nuevo rector y el gobernador del Atlántico pidió a los estudiantes reanudar las clases que ya completan 12 horas de paro. Lady Serpa Martínez, las noticias. Defesores de Derechos Humanos de la ciudad se pronunciaron hoy luego de conocerse la noticia del traslado de las investigaciones que relacionan a la ex-rectora de la Unia Autónoma, Silvia Guete Ponce. Según analistas, el traslado a Bogotá de las investigaciones relacionadas con el nombre de la ex-rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce, y que estaban represadas en Barranquilla, garantizaría la independencia de los operadores de la justicia y, a su vez, garantías a las víctimas. No hay que desconocer que la señora Silvia Guete es una persona muy influyente y que es posible que muchos de estos operadores de justicia no vayan a tener la imparcialidad que requieren en estos casos. ¿Pero qué sigue ahora con esas investigaciones? Es posible que podamos estar presentes a una acumulación de procesos o es posible también que tengamos que esperar que la Fiscalía asuma esas investigaciones de la manera imparcial como debe ser. Los defensores de Derechos Humanos también han hecho un llamado para que la justicia no pase por alto la responsabilidad de los jefes paramilitares que tienen alguna relación en el caso de la rectora. Más noticias, las autoridades han identificado a cinco personas realizando quemas en la zona del corregimiento de Palermo, esto en el municipio de Sitio Nuevo, en el departamento del Magdalena. Según declaraciones del secretario del Interior, Jaime Verdugo, se tienen identificados a cinco presuntos responsables por las quemas indiscriminadas en la isla de Salamanca. Estas personas podrían enfrentar sanciones penales por tratarse de un área protegida. Según la información preliminar que se tiene, hay un grupo de personas, especialmente cinco personas, que han venido adelantando esta esquema en los últimos días, para efectos de darle vocación agrícola a estos terrenos o también para la caza de especies menores. Las autoridades competentes del Magdalena serían las encargadas de imponer las sanciones correspondientes. Entre las medidas acordadas entre el departamento del Atlántico y el del Magdalena, está la de mantener vigilada permanentemente la zona. Una sanción de tipo penal, en cuanto se encuadre en un posible delito contra el medio ambiente, porque estas son zonas protegidas, son zonas de reserva forestal. Y segundo, delitos, también eventualmente sanciones de tipo pecuniario, sanciones económicas por comparendo ambiental, ya que se está afectando la salud y la integridad de cientos de personas. Lady Serpa Martínez, las noticias. A esta hora, miembros de la Guardia de la Cárcel La Vega de Sincelejo mantienen los controles de seguridad luego del amotinamiento registrado en horas de la mañana, que hoy dejó varias personas heridas. El motín se inició al parecer en el patio 3 del Centro Penitenciario y Carcelario de Sincelejo, por la mala calidad de los alimentos. Los ánimos de los detenidos se caldearon y la Guardia intervino para controlar la situación. Durante toda la mañana, familiares de los reos esperaron en las afueras de la penitenciaría, en medio de la incertidumbre por el estado de salud de sus parientes. Los hombres entran los sábados y la mujer entran los domingos, entonces le llevan su comida. Luego, si tengo un interno ahí, entonces yo le llevo comida, entonces reprochan por eso, porque uno le lleve. Entrado el mediodía, dos internos que resultaron heridos en medio de la reyerta fueron trasladados al Hospital Universitario de Sincelejo. Seis y cuarenta minutos, lluvia de crítica. Se han conocido por el cierre de la calle 53 entre 45 y 46, desde hoy hasta el domingo de 8 a 10 de la noche. Según los concejales del distrito de Barranquilla, el secretario de Movilidad falla realizar improvisados cierres de vías para la realización de eventos en la ciudad. Afecta mucho más la movilidad porque Barranquilla tiene una escasez de calle, una escasez de vías. Cierran las vías, se generan problemas de este tipo. Yo pienso que es importante que la Secretaría de Movilidad planifique. Cuali David, secretario de Movilidad de Barranquilla, le restó importancia al pensamiento de los concejales. A ver, es de 8 a 10 de la noche, son dos horas únicamente para el mapping, no es todo el fin de semana. Sin embargo, la ciudadanía, la más afectada, piensa todo lo contrario. Deben pensarlo mejor y ver otras posibilidades de acceso. Esto es un caos, se congestionan todas las vías. Esto deja una vez más al descubierto que la Secretaría de Movilidad pasa por encima del bien de los ciudadanos barranquilleros. Y el GAULA de la Policía capturó a dos exorcionistas que se hacían pasar por miembros de bandas criminales y exigían el cobro de 3 millones de pesos a su víctima. Cuando recibían el pago de una exorción de manos de sus víctimas, unidades del grupo del GAULA de la Policía capturaron a dos personas en la avenida Circunvalar con Carreras 51 en Barranquilla. Los dos hombres exigían la suma de 2 millones de pesos a un ciudadano como pago de una extorsión, en las que mediante llamadas le decían que si no pagaba, iban a asesinar a su familia. La víctima, desde el pasado 8 de abril, empezó a recibir las llamadas de un sujeto que se identificó como Al-Lajon, quien decía ser comandante de los rastrojos en el Atlántico. El sujeto, en las llamadas, le exigía la suma de 3 millones 600 mil pesos para la compra de un arma. Los capturados, comprendidos en un operativo de la policía, fueron puestos a disposición de un juez con funciones de garantías que nos envió a la cárcel del Bosque. Y escuchen esto, un candente debate se dio en el seno de la Asamblea luego de que públicamente denunciaran presuntas irregularidades que se estarían dando en la Universidad de Sucre luego de conocerse un informe de la Contraloría Departamental. Con el informe de una auditoría a la vigencia 2011 que le hiciera la Contraloría Departamental a la Universidad de Sucre y cuya fecha de entrega fue el 12 de diciembre del año anterior, el diputado Carlos Carrascal del partido PIN informó al seno de la Asamblea que en él mismo se identificaron cinco presuntos hallazgos administrativos y uno de carácter disciplinario. Yo creo que no podemos premiar nuevamente a las personas que presuntamente están dentro de esos hallazgos que presenta la Contraloría. En el recinto de la Duma se apostaron varios estudiantes de la Alma Mater y con la exhibición de carteleras manifestaban su descontento por las presuntas irregularidades dentro de la Universidad. La Duma Departamental no es el organismo competente para hacerle un juicio político al señor rector pero sí lo podemos hacer nosotros como consejeros superiores. Es de anotar además que el próximo 29 de abril el Consejo Superior deberá elegir de los seis candidatos que hay al nuevo rector de la Universidad de Sucre. Una mesa de trabajo se llevó a cabo en Maicao para llegar a acuerdos para fortalecer la economía. En esta participaron alcaldes y el ministro de Comercio. Con el fin de buscarle una pronta solución a la crisis comercial que atraviesa el municipio de Maicao se realizó una mesa de trabajo con el ministro de Comercio, Industria y Turismo. La verdad estamos muy esperanzados en que este diálogo que hoy estamos sosteniendo con el gobierno nacional para la reactivación de la economía de la zona especial aduanera y ende por el departamento de La Guajira. En el recinto se tocaron cuatro puntos fundamentales entre ellos estatuto aduanero, informalidad empresarial, futuro de Maicao competitivo y microempresas productivas. Viene a escuchar a los comerciantes, hay cuatro mesas temáticas las cuales van a tocar toda la problemática del comercio de Maicao que no es una problemática solamente de Maicao sino de todo el departamento de La Guajira. El gobernador, diputados, alcaldes y congresistas estuvieron presentes para escuchar la propuesta del ministro. Sobre varios aspectos, proyectos o ciertas inversiones que son necesarias para irle dando más fortaleza económica a esta zona de La Guajira. Desde Maicao, La Guajira, Davis Lobo, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien Liliana, vamos a una primera pausa de comerciales. Así es, hacemos una primera pausa y en breve retornamos con muchísimo más aquí en las noticias así que no se muevan, ya volvemos. Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe, más nuestro.